Y vamos, 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 a bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gózate, báilate, gózate, báilate, gózate, báilate! ¡Vámonos, tía Mari! ¡Ay, ay, ay! ¡Así se goza, así se baila! ¡Sa, sa, Santiago! ¡Sa, sa, santiaguito! ¡A gozar, a bailar, a gozar, a bailar! ¡Y vamos, 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 vamos! ¡Así se goza, así se baila! ¡Salud, salud con esa rica cervecita! ¡Falta chela, falta chela, creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, eso! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Ya no puede! ¡Ya no jala! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así, mami! ¡Salud, salud! ¡Sírvete esa rica cervecita! ¡Sí, con la cervecita! ¡El néctar de los dioses! ¡Sí o no, mami! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡Salud a la California por mi amor, Edgar! ¡Ay, ay, 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 a Medgar! ¡Saludos para California, mis amigos! ¡Súper Glorias del Perú, Beliedo y acompañándonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A gozar, a bailar, a gozar, a bailar! ¡Baila de corazón, muéve de corazón, gózate corazón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Ay, ay, 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 así se guapaea! ¡Ay, ay, ay, así se guapaea! ¡Ay, está, muchísimas gracias, mami! ¡Vamos, vamos, a seguir bailando y gozando el día de hoy! ¡Salud, salud, sírvete, esa rica cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gózate, báilate, gózate! ¡Porque es la gentecita seria, papi, sírvete! ¡Por eso no tomo, ya ves! ¡Ay, ay, ay! Y ahí están, pues, las quinceañeras el día de hoy a gozar y bailar hasta las últimas consecuencias ¡Salud, salud con esa rica cerveza! ¡Ay, ay, ay! En estos momentos, mis amigos, ya nos estamos dirigiendo a degustar ese rico y ese suculento almuerzo ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, cómo? ¿No te escucharon, papi? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ilumíname! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ser una dama hoy día! ¡Así, así, 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 así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Gózate, báilate! ¡Gózate, báilate! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cacha, cacha, 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 cachaquito nos dicen! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mami, vamos, vamos! ¡Cacha, cacha, 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 cacha! Gózate, báilate, gózate, báilate, ay, 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 es, es, eso. Ya no puede, ya no jala, ya no puede, ni en subida, ni en bajada, por eso no estamos con el firmador, ay, 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 vamos, 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 eso, 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 eso. Vamos, 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 vamos a gozar, a bailar, a gozar. Qué bonito, mis amigos, esta hermosa fiesta del Santiago, en breves, en breves, nos estamos yendo ya a degustar ese rico y circulante almuerzo ofrecido el día de hoy, en este grandioso Santiago. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay Nos vamos, nos vamos, sale ustedes el rico y circulante almuerzo. ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Gózate, báilate, gózate, báilate! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡A gozar, a bailar, a gozar! ¡Qué bonito, mis amigos! En este momento ya nos estamos dirigiendo. ¡Ah, debo estar ese rico y circulante almuerzo! ¡Claro que sí, eh! ¡Ay, ay, ay! Así se goza, así se baila. Siempre con esta gran orquesta, orquesta internacional. ¡Glorias! ¡Glorias del Perú! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! no te preocupes que te le pongo ahorita solo para la fiesta pero oye no puedes ir aquí jajaja pero si no lo he intentado pues me refiero y la hija muere y la hija muere y la hija muere y la hija muere y la hija se hace el peso y la hija se hace el peso ay 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 claro que si vamos amigos míos a comer a almorzar a almorzar algo rico ay está algo delicioso esperemos que sea delicioso ay 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 vamos papi yo sé que sí, yo sé que sí gracias, gracias buen provecho con todos ya pues vamos a degustar ese rico y circulante almuerzo mis amigos vamos, vamos, vamos vamos, vamos ay 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos es, es, es eso así se goza, así se baila vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos eso, 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 eso vamos, papi, vamos vamos, vamos 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 ¡Vamos! 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 Vamos mami, gózate, gózate, gózate Orquesta Super Glonias del Perú El día de hoy acompañándote, sí, claro que sí Vamos, 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 vamos Ay, 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 ay Buenas tardes, buenas tardes, buen provecho Muchas gracias Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buenas tardes, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buenas tardes, buen provecho, buen provecho. Un saludo para mi otro. Un saludo para mi otro. Un provecho, buen provecho. 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 Gracias. Un provecho, un provecho. Un provecho, un provecho. Me aprovechó, me aprovechó Buen provechó, mamí, buen provechó Buen provechó Buen provechó Buen provechó, papi Buen provechó 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 el reto el provecho el provecho el provecho un provecho del proletari Buen provecho, buen provecho. 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 buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, mami, buen provecho Buen provecho Buen provecho, mami, buen provecho Buen provecho, mami, buen provecho Buen provecho, 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 buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Muy bien, gracias a la primera fiesta. Entonces vamos a compartir en las cajitas de cerveza. Muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes por esta hermosa tarde de Santillera y Edad veniendo hasta el próximo año. Siempre llevando a gran acontecimiento filmaciones por video. Hoy con nosotros para llevarnos a gran acontecimiento de este hermoso Santillera y Edad veniendo hasta el próximo año. Qué bonita tarde llena de alegría y llena de compartir, compromisar con ustedes y de nuestra local recepciones Día Nancy. Bienvenidos a ustedes y compartimos esta rica. El momento de cervecita cristal. Y gracias a mis amigos, vamos a hacer rico, suculento almuerzo que sí. Salud, salud, ¿eh? Luzmele y su gran amigo van a dar inicio del circuito en la sede de un recinto. Bien bonito. Bienvenidos a toda esta rica familia que honra por su presencial en los diferentes lugares. ¡Ebre frente a la presión! Ahora sí, vamos a vernos a la prensa. Claro que sí, muchísimas gracias, señora María. Salud, 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 salud. Gracias por la entrega de cajitas de cerveza mamita María para la mamita Nancy. Y el día de hoy pues pasando esa grandiosa fiesta, fiesta del Santiago, ¿eh? Gracias, gracias, salud, salud. Sírvete esa rica cervecita. Y bueno, bueno, pues mis amigos, se va a hacer más entregas el día de hoy, claro que sí. Las palabritas, adelante. Ahí está, claro que sí, sírvase, sírvase esa rica cervecita. Salud, salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Y saludos a tu cabeza! ¡Rica cerveza! ¡Gracias! ... ¡Qué son! Esa manita se ríe Que salve el tencito Y ahora sí a gozar, a gozar, a gozar y a bailar ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Y ahora suena, dice! ¡A ver, las chicas solteras! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Gózate, báilate, gózate, báilate! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así se goza, así se baila! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gózate, báilate, gózate, báilate! ¡Ajá, já, 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 ¡Suspectorios del Perú! ¡De la vida de esa! ¡Siempre por la familia de Costa! ¡A la familia de Medios, como digo! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Suspectorios del Perú! que momento se baila, que momento se goza nos encontramos en el salón de recepciones ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay. Bózalo, báilalo, bózalo, báilalo, bózalo. Ay, 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 ay. Bózalo, 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 bózalo. Bózalo, 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 bózalo. Eso es eso. ese es esa esa ayayayayayayayayayay ah os ¡Suscríbete al canal! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Salud! 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 ¡Sírvete esa rica cerveza! ¡A la sí! ¡Hasta la resumen general! ¡Sanemos un gran amigo de Parque Ciencias Paratoria! ¡Y el señor esposa! ¡A salvo así! ¡La vida y se reza! ¡Hoy vamos a empezar por lo que te digo! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Chas! ¡Chaca! 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 ¡Se reza! ¡Se reza! ¡Se reza! ¡Ci reza! de Maldonado y Mata para la chile para que no se para que no se hasta la tumba para que no se ay 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 exacto gracias gracias por esta caída de cerveza salud 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 Santa Rivera, del lado médico, al tío Carolina Valdés Salazar Santillán, le dijo, en Juana, nuestra familia, que rima, cerró, de Salazar. Muchas gracias por el regreso, por la ciencia, seis papeles, para compartir con todas las familias. Muchísimas gracias, tío. En nombre de la familia Santa Acosta, y también a tus hijos, a Marta, también, por ayudarte. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, brazo, caíta de cerveza. Continuamos, continuamos, bailando y gozando y disfrutando hasta las últimas consecuencias, mis amigos. Se vienen las fotitos correspondientes el día de hoy. Comédense, 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 ya, listo. Gracias, 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 gracias. Continuamos, continuamos, bailando y gozando el día de hoy. Chacatán, chacatán, ¿eh? Esas invitaciones correspondientes, esas seis cajitas de cerveza, salud, salud. Ay, ay, ay. Así, 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 así. Báilate, ósate, báilate. Muévete, muévete, como noche. Ay, 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 ay. Vamos, ay, 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 así, así, así. Gózalo, báilalo, gózalo, báilalo, gózalo, báilalo. A gozar, a bailar, a gozar, a bailar. Ay, 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 ay. Vamos, vamos, vamos. Ahí está la pesca, suca, lo que no es el truco, es digno de caminar. De momento, en tarde. Eso. Vamos, avance, chicas, al avance. Vamos, 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 vamos. Eso, 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 eso. A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. Eso. Vamos, vamos, chicas, vamos, chicas. A bailar, a bailar, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar, a bailar. Vamos, vamos, vamos. A bailar, a bailar, a bailar. Vamos, la familia Costa de Neves. Siempre con el más a tierra y agua. Y me dicen en el programa vivo de la noche. Ay, 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 ay. Hoy vemos Parmasa. ¡Mantorra! 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 A ver chicas, no pierdo, echamos la miradita, nos vemos esta chica, ya nos vemos. Vamos, 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 vamos. Ay, ay, ay. Eso. Vamos. 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 Muchísimas gracias a todos los seguidores de San Javier del 24. ¿Eh, muchito? Adelante. Bueno, este... Bueno, este... Bueno, vamos a dar gracias a Dios, además. A Karen. Y también dar gracias a la única madre que tiene, la propia Nancy, también, cerró. Sin ella, no estaríamos acá, también, a la distancia, ¿no? A mi padre, que se me ha puesto acá, cerró. Le agradezco por darme vida a mí a los demás. Bueno, en esta oportunidad, para ganarme, gracias yo, por su casa, por su familia, la familia de San Javier, que nos desacabamos de la familia, a todos los bienes, tiene en cabeza la patrona, tiene a nuestro momento cerró. También está Camila Rivera, con usted, con la familia San San Cerró. Todos, tus amigos y familiares, gracias por acompañarnos. Gracias. Creo que en esta oportunidad es un poco triste, y en verdad, pero ya, el próximo año, va a estar sana y buena, y va a ser mucho mejor en la vida. Vamos juntos. También agradecer a algunos padres más, los días, Rodina, por los cariños que nos hacen librar con su familia, mi esposa, gracias por su familia, gracias por su familia, por la baila, por la baila, y por la casa, por su presencia. También agradecer a la visita del amigo Rory, Rory de Pincha. Bueno, sin más palabras, los líderes, son los consejos, de los hermanos, para toda la familia. Gracias por su presencia, y ha disfrutado. Gracias. La vida, por favor, mis amigos de la Orquesta Super Glorias del Perú. Gracias, gracias, abraza, cabrita de cerveza, salud, salud. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Ay, 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 claro que sí, qué bonito, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Con las superglorias del Perú, ay, qué rico. Muy buenas tardes, mi público querido, que en esta tarta les viene a cantar Daniela Vidal con mucho cariño para ustedes. Vamos, Orquesta Superglorias del Perú. Vamos, Orquesta Superglorias del Perú Vamos, Orquesta Superglorias del Perú. 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 Chabuera, Chabuera Chabuera, Chabuera Chabuera, Chabuera ¡Gracias! 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 ¡Solpe! 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 ¡Vuelve! ¡Chilita! ¡Vuelve! ¡Chilita! ¡Chilita! ¡Solpe! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós, a la familia! ¡¿Cómo están?! ¡La familia Santana! ¡Qué bonito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Solpe! 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 ¡Game me estarás viendo! ¡Oh, salpe! ¡Solpe! 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 ¡Aquí yo, que me haчто coleado! Ya te veo en realidad el cielo A los años, a los años, a los años, a los años, a los que vieron Ay, 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 te estarás buscando Vamos, don Elita, vamos a ver, vamos a ver A la gente, vamos a ver Eso es, vamos a ver, Don Elita Vuelve, te pasas de frente, te pasas de Vamos, Don Elita, bien ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esta diarita, lo quince en la gracia. Ahora sí, ahora vamos, se lo va a dar. Ya hace una gotita, una gotita. Realmente una gotita. Luisa, ya empieza a ser metida. Atención a tu padre. Ahora vamos a indicar, pues, a los mayores. Ya voy a indicar bien el bravo al tesoro. Muy bien, ahora. Sigue, sigue, sigue. Sigue venando. Vamos apuestionando, vamos apuestionando. Una gotita. Una gotita, una gotita. Pasito. No queremos dar una gotita. Vamos, señores, padres. Próximo gotizo. Próximo. Allá los mayores apropiando con la gotita de cerveza. Mi hermoso presente. Próximo gotizo. Próximo gotizo. Próximo gotizo. Próximo gotizo. Estamos viendo el gran bautizo para el niño Sebastián. Qué bonito. Qué bonita. Qué bonita alegría el día de hoy. Desde Santiago, dos mil veinticuatro. Para la familia Costa de Vienes. Qué bonito. Entonces ya, haciendo llegar presente ese hermoso cariño. Ahora sí, seguimos. Con la llamada se va a hacer en esta. Sujo. Glorias al Perú. Estilo calidad. A bailar, se ha dicho. Eso. Vamos, Margot. Eso. 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 Ay, ay, ay. Están los señores padrinos, los compadres. Vamos a hacer versantar al caballo. Qué bonito. A bailar, chicos. A bailar. Qué bonito. Cu diyor. A bailar. Qué bonita señorita. Ba sehen a todos que estamos. Adela, buena. Señor Fonci, señora Gabriela. Alexander. ler. Juanstrat. Luisa. Sebastián. Eh buenos a todos, Señorstrat. Para leer, dice litho. Erdo. Haber, si. Con diff mismos a tres a siete. Alguم cañón. Es otro para el pueblo. ¡Vamos juntos en Roma! ¡Saludos! ¡Arasío Ayoga Rojas! ¡Arabajo! ¡Arasío Ayoga! ¡Arasío Ayoga! ¡Arasío Ayoga! ¡Arasío Ayoga! ¡Vamos juntos en Roma! ¡Vamos juntos en Roma! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Santana Camacho! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos Marbón! ¡Gracias! ¡Qué bonito se va a dar! ¡Vamos Marbón! ¡Muévete, cósate! ¡Muévete, cósate! ¡Arriba! ¡Ahí estamos bailando y mozando! ¡Gracias! ¡Alegre, alegre, alegre! ¡Porque estás amargo señorita! ¡Vamos Marbón! 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 de su palada ¡Aquí a Dios, Ana! ¡Aquí a Dios, Ana! ¡Puesen, puesen, puesen, puesen! ¡Puesen a las picas, puesen a la vida, ¡puesen a! ¡Vamos, May! ¡Ay, no tenemos chatura! ¡No tenemos chatura! ¡No tenemos chatura! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Aguien es que lo ven ahora! ¡Sí! ¡Vamos a ver la pequeña, justo sacada! ¡Ahh! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como, como! ¡Vamos! 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 Ahora sí que va a ser así, así que va a ser la belleza. ¡A Hercules! ¡Ya rusticando a la noche que va a ser la melhorada! ¡Eso! ¡Andole! ¡Ay, ay, ay! Maradona de Economics! ¡Argada de Japás! ¡Si! ¡Ya las llory! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la vida! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Buenas noches, mi gente libre de agua. ¿Cómo lo estamos pasando? A ver, yo quiero saber, ¿hay solteros o no hay solteros esta noche? ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas solteras. Ay, 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 claro que sí. Agradecemos a Pollos y Parrillas, Chiqui Rock. Claro que sí. Muchísimas gracias, Elvis Díaz, Aliaga y Chaito Vilcapoma. Mentira, mentira, yo lo he visto por ahí con otra chica. Vamos, Luz, Meli, Acosta, Jiménez, y Milton Vilcapoma. Ignacio, claro que sí. Arriba de la cervecita, es una tercerita más, maestro. ¡Viva! ¡Y ahora sí, Tomáñanos, el tercero! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Música 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 Así quieres, día y noche, ya no se te para, corazón. Eso dice Suselita. Ya no se te para. Y si el padre se te para, con un palo ya está jodido. No, no, no. Oye, fue que alguien, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O sea, está jodido. Es así, no sé si qué más amador. Vamos, chica, vamos, chica. Ahora sí, ahora es por nuestra. Vamos, chica. Vamos, chica. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué durará? ¿Crees que todos les vale? ¿Qué ha pasado? ¿Crees que todos les vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!